Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Days Gone Como muchos ya sabréis, el exclusivo, uno de los más deseados de Play 4 de este año Aunque bueno, parece que estaba dejando mucho de desear, pero bueno, ya sabéis que tengo vídeos anteriores Así que pasaros por allí y verlos y vamos a seguir con la historia y con el posible Platino Vamos a ir quitándonos misiones, vamos a ir subiendo todo lo que podamos para intentar platinear el juego Que le tengo ganas y creo que sí, que puede ser un Platino después de mucho tiempo que se venga a la casa Que pesada eres loco Nunca Gracias guapa, venga, hasta luego Vale, Marc Copeland, nada La cocina Vale Vendemos todo Vamos a ver el mecánico Motor 1 Tuvo de escape 1 Reduce el sonido, no está nada mal Vale Te la prepararé Buena elección, tío, buena elección Vamos a intentar poner, a ver Vale, nivel de confianza 2 Vale, un combustible, un poquito más de depósito Un bastidor para que haga menos daño No podemos ni tractar el segundo punto de confianza Y Genial, ¿necesitas algo más? No, gracias, ya voy con la moto flamante Estética No, me gusta el normal Nivel de confianza Nivel de confianza Un poco de escape No sé Es visual sin más, ¿verdad? Pues venga, vamos a comprar esto Vale Y vale, venga La moto está Flama Ah, sí, venga Vamos a pintarla en mate negro Original de Farewell Vale Un trofeito de plata No, no, seguiré pendiente por si encuentro algo No, está mi moto A ver dónde va Nos vamos, compañero Vale No hay No hay No estamos bien de combustible Necesito combustible, tío ¿Quién me ha hecho a mí un poquito de combustible En la zona? No hay combustible por aquí No hay No hay, tío ¿Por qué? Combustible Necesito, loco No, no me van a dar combustible, tío Lo necesito, joder Vale, un coleccionable Bueno, vámonos, vámonos No tengo botiquín, no tengo nada Podría Bueno, lo primero Es buscar algo de Gasof Relativamente cerca, por favor Así que vamos para allá Corriendo Vale, a ver si en este campamento hubiera gasolina Porque si no Estamos un pocos Jodidillos Vale Aquí antes había gasolina Pero Utilizamos No sé si Quedaría algo Necesito Necesito No Es que no lo sé Necesito No, tío No, tío Necesito Necesito Gasolina, tío Necesito Gasolina No puedo, tío Necesito Gasolina Vale Vale Cuerpo a cuerpo A ver si viene una Un poquito de gasolina No Venga Espero que Espero que de verdad Sea gasolina Venga 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 Vamonos A ver si llenar 100% Y por fin nos vamos a la Siguiente misión Eso es Vale Soltamos Guardamos Vamos Vamos para arriba Bueno, no Vamos al L1 A ver dónde tenemos que ir Podemos hacer viaje rápido Pues sí Vamos a ahorrarnos el tiempo Que hemos estado buscando antes Pues eso Que hemos estado buscando antes Gasolina en el vídeo Así que Nos lo ahorramos con un viaje rápido Y perfecto Perfectísimo Así que vamos a Vamos a ver que nos encontramos ahora por ahí Dos horas para que cargue Los tiempos de carga No lo mejoran Ni aunque actualicen el juego Veinte veces Uy Ahora me compadre Vuelve al campamento De Hotelspring Vale, ya estoy aquí Vale Hablamos con esta mujer ¿No? En cargo de campamento Pero esto no quiero, tío Cuando ¿Has dejado con un errante Con la cara llena de cicatrices Y una llave de ruedas? Se llama Limbo No lo conozco Vino ayer al campamento A cobrarse recompensas Echar un trago Parece que no se ha ido Hasta temprano por la mañana Tak, no soy en la seguridad Habla con Alkai Ha matado a golpes a un hombre Dick Y a una mujer Bowman y Hewitt ¿Por qué no me salta automáticamente Las misiones primarias? No lo entiendo, tío No lo sé ¿Qué está pasando? Se están pegando por ahí ¿Qué haces, hijo de puta? Pegándole, trago Bueno, pues parece que vamos Que hoy va de Va de misiones secundarias Vamos a ver el mapa Vale, pues hay que ir para allá Oye, anda que estoy bueno hoy, ¿sabes? Vámonos Me he chocado porque estoy viendo Que ya tengo otra vez poca gasolina, tío Amir ¿Te acuerdas de lo que dije en el túnel? No subas aquí, Dick Te va a volver loco Pues el choco Subas aquí Aquí hay en la mesa Hoy mismo Los mismos que tenía en la boda ¿Me acuerdo? Joder Tengo que irme Aquí que hay Vale, parece que aquí hay cosas Vamos a lootear ¿Eh? Hijo de puta Tenían puesta ahí una... A ver Nos tenían una... Nos tenían una trampa puesta Los hijos de puta Eso que están diciendo ahora mismo en la radio Se llama obsolescencia programada Y significa que todo Que todo está hecho para romperse Vale, aquí hay carne Pues yo los veo bastante rotos, Cope Pero oye Lo que tú digas No hay nada malo en un poco de consumismo Vamos Me vendría bien una moto nueva Allí arriba Vámonos, venga Ya creo que hemos estado por aquí antes De hecho creo que hubo un Franco Que nos pegó una estocada Del 15 Necesito ahora la sofa Vale, en cuanto llegue al sitio Objetivo de recompensa Los objetivos de recompensa son asesinos Buscando los campamentos de supermercencia Para completar encargo localiza Vale Tenemos que localizar ese pavo Y reventarlo Eso es lo que vamos a intentar What the fuck Necesito curarme, tío Vale Vamos a ver Vale, le he dado No ¿Por qué me he cambiado de arma, tío? Si no quiero cambiar de arma, compañero Me va a matar ¿What? Joder, me están poniendo fino, ¿sabes? Vaya viaje guapo Que me acaban de pegar, tío Me están dejando fino filipino, ¿sabes? A ver cómo lo hago con ese Franco, tío Por fin Vale Parece que acabo de reventar a dos Francos Bueno, al Franco de arriba y a uno de abajo Vale, la moto de principio se queda ahí No me preocupa Vamos a lootear esto Vamos a intentar entrar Vale Vale, allí arriba Hay que subir Por aquí cerca Disparo 20 veces ya, no muere Habría que subir Voy a subir Me voy a lo loco A lo loco, compare A lo loco Voy a subir a por melee, ¿eh? Y después luteo Ay, ahí hay piezas ¿Podría curarme? Sí, me puedo curar un poquito más Venga, a tu casa, Kruk Te arman la polla, ¿eh? Esta arma cuerpo a cuerpo es brutal Vale Parece que están llegando refuerzos Porque escucho Porque he escuchado una moto Vale Vale, vamos para abajo Sí Sí, sí, sí Hay refuerzos Joder, me encanta este arma, tío Es brutal Claro que sí Y tú también Ay, ahí hay uno Quiero repararla Por supuesto Porque esta arma Es una bomba Vale Pues todo esto Perfecto Vamos a lutear bien Devuelve la llave De ruedas Como prueba de su muerte Esta moto No es la mía, ¿verdad? Sería una que podríamos robar No, vamos a lutear Vamos a lutear un poquito más Y nos vamos zumbando A ver A ver No Y si hubiera la sofá, tío Vale, es que tiene que haber Gasolina Vale, esto no Esto sí Esto sí Esto sí Y esto sí Y no lo llevamos Ah, bueno, ahí arriba hay algo Pero no da igual Vamos a por la moto No hacía falta Claro que da un 15% Está consumiendo demasiado No sé si es cosa mía O no lo sé Bueno, volvemos atrás Espero que en algún momento Nos dé alguna misión Primaria, por favor Vamos a ver Por aquí Ah, bueno, hay lobos Ah, no, hay ciervos Hay ciervos Esto es Radio Oregón Libre La verdad O será libre Durante la revolución americana Cuando luchábamos Por nuestras libertades Obtuvimos el hermoso derecho De tener y montar armas Un derecho que usábamos Para protegernos A nosotros Y a nuestras familias Hasta que el cada vez Más poderoso gobierno federal Tuvo miedo de la gente Que jugó proteger Con los años Nos fueron quitando Todos los derechos de armas Que podían Usando unos cuantos tiroteos Como excusa No está marcado Pero bueno Si vamos bien para allá Regulación de armas Y ahí Se cargaron La segunda enmienda Os pregunto ¿Cuánto pasó en todo? Si cada américo Hieres seguido armado Habríamos acabado así No 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 hubieres acabado peor Deberíamos de haber hecho Un viaje rápido Deberíamos de haber hecho Un viajecito rápido Vale Vale Me has convencido Voy a coger todas las armas Que encuentre Y nadie me las va a quitar Oye ¿Qué necesitas? Vale Nos bajamos Vamos a darle esto aquí ¿Encontraste a ese mamón? Sí Tengo a diente de hierro Como pediste Buen trabajo Diz Tú eras siempre el único En el que podía contar Para hacer lo que haya que hacer No sé a dónde Os avisido Buser y tú Pero me alegro De verte Andamos por ahí Si necesitas algo Ya sabes cómo contar Ve con Alcai Actualizaré tus créditos Vale Bien sangriento Misión completada Sube la confianza Caza recompensas Vale Tengo un punto de habilidad Sí señor Cuerpo a cuerpo Por supuesto A ver Reflejo felinos Capacidad de rodar rápidamente Para recuperarte Cuando te reviran Vale Muy bien Vale Sí, sí Ahora mismo Voy bien de gasolina Ábreme compañero Vamos a intentar Ir por el platino Antes de que Aparezca el raje 2 Que también me gustaría Poner platino Si vamos teniendo tiempo Pero bueno Es un poco en base Al tiempo que vayamos teniendo Pero sí El raje 2 y este Son juegos que me gustaría tener El platino Este por ser exclusivo Y el raje 2 Porque tiene una pinta De carajo Vale Por aquí hay nidos Vale Vamos a intentar Sí Vamos a intentar Limpiar los nidos Vale 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 Ahí hay otro nido Seguro No Vale ¿Qué pasa aquí? Puede que haya algo que valga la pena Vale Ahí hay gasofa Ahí hay una cueva Uff Mierda me da Ahí hay nidos Nidos y gente Porque escucho A la mierda A la mierda Perro Vale No, no Vieron gente Por todos Los Lugares Vale Uff Que mucha gente ahí Tío Paso No Si puedo Si puedo Me tengo que quedar ¿Esto qué es? Tío No sé para qué sirve El residuo ese de nido Tiene que haber uno más Por aquí cerca Tiene que haber un nido más No sé dónde Pero sí hay un nido más Será en la cueva O allá arriba Hay algo Sí Vale Necesito piezas Venga Para adentro Hay que reponerse Hay que reponerse Tenemos chatarra de sobra Me va a venir Me va a venir una horda Que flipa Ya verás What the hell Pero me ha cogido aquí dentro What the fuck Hijos de puta Uh Corre Forrest Joder Joder Compare Perro Joder Loco Madre mía Hay que venir Hay que venir de día Hay que venir de día Y compadre Eso sí una locura Eso sí una locura Tío Qué miedo Uff Vale Ahí arriba Qué hay que hacer Vale No Necesito Vale Aquí Aquí tiene que haber cosas Porque esto es de enero Y lo mismo Y aquí Cositas que Mejoran Nuestro personaje Vamos a ver Si lo encuentro Hay que ponerse justo Enfrente del cofre Si no No lo coge Vale Por aquí Hay gente Vale Aparentado Necesito Chatarra Tío Vale Vale Hay que ahorrar un poco Vale Estoy escuchando Estoy escuchando y no lo veo Tío Ahora Vale Necesito 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 Vale 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 algo también pero si te he dado, tío vale a ver si muere vale, perfecto pero pero necesito sigo necesitando, sigo pensando que aquí hay unas cajas especiales que tenían aquí había unas cajas especiales que tenían cierta habilidad vamos a meternos eh, mal visto ven compañero vamos a meternos vamos a meternos Vale, vamos a recoger todo, los intento estallar con la bomba, bueno con el leso de fuego A ver si hubiera algún tipo de logro o trofeo que se hiciera matando a Angendro con explosiones, que suele ser un trofeo también bastante utilizado en este tipo de juegos Vale Me dijiste que no debíamos volver y no te hice caso, sabía que la cosa estaba empeorando, pero yo... No sabíamos que se iba a voltar a este coñón. Miral, no lo entiendes. Es que no sé lo que haría si te perdiese. Esto es culpa mía. Nadie va a perder a nadie. Te lo prometí. ¿Recuerdas? Deacon, espera. Hay una niña aquí. Espera. Es un zombie y está explicando la historia y es cuando le mordió. Tenemos aéreos. Es verdad, no le mordió, perdón. La apuñaló. ¡Cada de puta! ¿Viste tú? ¿Intentas ayudar a nadie? ¡Pam! Te apuñaló, compadre. Mira la gota de sudor en la cara de Sara, tío. Eraográfico. Brutales. Vale, y esto es lo que viste ya creo que en el primer vídeo. En el comienzo de la historia. Van dándonos flashbush para retomar toda la historia completa y ve que es lo que sucedió. Así que al final que estaba un poco lastimado era él. Y por ayudar le han apuñalado a ella. Así que estupendo. Me recordaba mucho a mi hermana pequeña, ¿sabéis? Solíamos jugar al escondite todo el rato. Y de vez en cuando me apuñalaba. Solía esconder la cabeza dentro del abrigo y ya está. A mí ya me han rajado antes, pero no así. Está ardiendo. Joder. Míralos. Nos vemos. Por ahí podemos. Vale. 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 ¿Qué cariño? ¿Te puedes mover? Vale. Eh, Wusser. Si te encargo, tú busca una salida. ¡Ah! 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 ¡Sal de aquí! ¡Me has matado! ¡Me has matado! Vale. Escucha, tranquilo. Con calma, calma. ¡Uh! Con mamá. Vale. Tú lleva su atención. Intentaré escamaderme detrás de él. No es nada. Vete. Yo me encargo vivo. ¡Que te molles! Matamos al hombre. ¡Habéis matado! ¡Habéis matado! ¡Habéis matado! ¡Habéis matado! ¡Habéis matado! Lo sabía, tío. La vida, la supervivencia. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Joder Si no la llevamos a un hospital, ella se va a morir Ya no hay hospitales ¿Cómo que ya no hay hospitales, Teresa? Médicos, tiendas, hospitales de campaña Mira, solo soy un estudiante, vale, me han obligado a esto, no tendría que hacer Vale, joder Solo tengo sitio para dos, vale, a dos Que solo tienes sitio para dos Pensamos demasiado, vale, solo puedo llevar a dos, a dos Vamos, ayúdame, vamos Vamos, cariño No pasa nada Todo va a salir bien Lo tengo Vuelvo enseguida Vale, José, vamos, tenemos que salir Hay que subir al helicóptero Lo he escuchado Ahí solo hay sitio para dos Ven Lo que no entiendo es por qué nos está repitiendo las escenas completas que ya vimos en el primer gameplay Es lo que no entiendo Ponme la suelta, las que no conozco Como por ejemplo cuando lo apuñalaron El anterior, o el momento anterior de apuñalarlo Pero de repente Nos ponen todo, nos comemos todo No 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 Joder Vale. No sé por qué de repente nos ha explicado todo esto, no sé por qué de repente hemos ido a la tumba de Sara. Ahora mismo me encuentro un poco bastante perdidillo, como diría Flander. Pero bueno, vamos a ver qué misión nos ordena ahora, ¿vale? Y creo que vamos a dejarlo aquí en cuanto terminemos la próxima o la siguiente misión. Porque, bueno, a ver si nos ponemos un poco en contexto, ya que este vídeo ha sido principalmente al final de secundarias y asaltando algún que otro campamento. Por favor, tiempo de guardado. Un poquito de mejorar eso. Ahí está Sardar. Descansa, tranquila. ¿Vale? Volveré a ver cómo está. Sí, ya. Sí, sí. Tú no querrías que lo hiciera, pero supongo que Puser tiene razón. No tengo remedio. Sí. Como he dicho, volveré. Se desbloqueará ahora, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Vale? En cargo de la historia. ¿Vale? Hot Sprint, sobre la confianza, me acuerdo. Vale. Vale. Escucho, escucho, escucho helicóptero, pero por aquí, pero por aquí había, por aquí había una, a ver, un momento. Por aquí había, eso es gasolina. Vale, eso es lo que yo quería. Perfecto. Voy por allá arriba primero, igual a ver si puedo encontrar algo. Vale, se mueve eso. Voy a dejar eso aquí en la moto. Bueno, no, ya que estoy, la cargo, qué tontería. La dejo cargada, la dejo reparada, guardamos y seguimos buscando. Vale, se queda el 89% porque no tengo más piezas, ¿vale? Ahí atrás se ven bastantes cosas. Vamos a ver esto. Vale. Vale, aquí más gasofa. Y lo que no entiendo es como por aquí, supuestamente, debería de haber una caja en la cual, en la cual habría un poder especial que yo me inyecto, igual que hicimos. No, parece que no. Vale, voy a mirar estas dos últimas. No. Pues parece que no. Parece que aquí no hay más de lo... Venga, vámonos, vamos a ver qué misión es y lo dejamos aquí. Chócate, ¿vale? Si quieres. Vale. Vale. Mierda. Ah, y la banda sonora. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Bajada de Framer, guapa, 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 ¿eh, compadre? Cierroco cruzando. Hace dos años, se habrían espachurrado. Venga. 800 metros. Vemos qué misión es y lo dejamos por aquí. El vídeo. Aquí se quedaría. No sé qué tiempo va, ¿vale? Pero tampoco quiero alargarlo, ya sabéis. No, ahora mismo... Ahora mismo no vamos a entrar, ¿vale? Ya iremos. Por ahí hay ciervos. ¿Vale? ¿Vale? Madre mía, cómo derrapa yo. Ni pedrosa, Julio. No, no, no. Otra dos. ¿Dónde hay tirador? No me jodas, ¿eh? Otra zona infestada. No, no, no. No voy a habilitarla ahora mismo, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Hay que hacer? ¿Esto qué hace? ¿Qué quiere este compañero? ¿Esto es compañero o qué coño es? ¿Qué hace? ¿Qué hago con este? ¿No vale para nada? ¿Hola? ¿Has dado que servir para algo, no? La parada que he hecho, ¿no? Vale, hemos reclutado a una persona. Hot Spring, ¿vale? Envía a experimentos, ¿vale? Experimentos, acabamento tal. Bueno, vamos a ir de círculo, por supuesto. Más... Vale. Para subir la... Pensaba que no lo contaba. La confianza. ¡Joder! Mucho gusto. Supongo que volveré a acabar en esta zona. Sí, diles que fue Dicon Senjon. Ellos la conocen. ¡Agacha la cabeza y corre! ¡Forest! Vale. Necesito un poquito de luteo, ¿eh? No. Necesito un poco de luteo, tío. Necesito piezas. Bueno, este no está tampoco tan mal. Vale, aquí nido. Es que no quiero, no quiero, tío. Voy a quitar... Voy a echar ese nido, pero... Espérame, piro. Porque yo no quiero ahora mismo... ...jaleo de nidos. Vamos a por la historia. Ese nido nos lo quitamos. Y listo. What the fuck? Uf. ¿Nueva zona? ¿Habilitada? Sí, se aparece. Otro helicóptero. ¿Qué cojones? ¿De los nero? ¿Qué cojones? ¿De los nero? ¿De los nero? ¿Qué cojones? Vamos a perseguirlo, no nos obligará, ¿no? No. ¿A ver? Mira, puedes dejarlo estar, ¿eh? No. Vamos a dejarlo por aquí, vamos a dejarlo por aquí, vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os esté gustando. Y ya sabéis, si os está gustando, compartir, que es lo más importante. Suscríbete, suscribiros y darle a like. El like me da igual, pero es muy importante que compartáis con vuestros amigos y que suscribáis al botoncito. Y dentro de poco se viene un sorteito para dar la bienvenida de nuevo a que volvemos a los directos. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.